Luego de que el gobernador electo, Adán Augusto López Hernández, dio a conocer que al inicio de su administración podría solicitar un empréstito por 6.000 millones de pesos, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Beatriz Millán Pérez, señaló que la 63ª legislatura analizará a fondo esta solicitud. Consideró que el empréstito de 6.000 millones de pesos es una cantidad amplia, pero es del tamaño de la necesidad del Estado. Bueno, es una cantidad que nos parece en este momento muy amplia, muy grande, pero que también de esa magnitud es la necesidad que tiene el Estado. Y yo creo que ya que nos llegue el proyecto, la propuesta, en qué se invertirá, el por qué, la justificación de cada uno de ellos, pues bueno, trabajaremos para dar un dictamen al respecto. Yo creo que hasta que tengamos el documento en nuestras manos podríamos dar un posicionamiento al respecto. Recordemos también que más adelante, o sea, que para Tabasco ya había una muy buena época y que entonces al reactivarse la economía podríamos cumplir con esta deuda y poder pagarla. Entonces, nuestro Estado lo requiere, lo requieren los tabasqueños y si está bien justificado, pues tendría que ir para adelante. Afirmó que en este momento aún no conocen en qué consiste el empréstito que solicitará y cuando conozcan los proyectos para los que se va a utilizar, analizarán si aprobarlos. Por otra parte, dijo que la reforma a la Ley de Obras Públicas fueron publicadas en días pasados y no hay marcha atrás. Ya no hay marcha atrás. Como sabrán, pues sí, se publicó hace unos días y pues bueno, el sábado y pues bueno, ahorita seguir adelante con el deber legislativo que es pues presentar otras iniciativas y pues seguir adelante con nuestra agenda. Bueno, no son críticas, son recomendaciones y bueno, también tenemos que considerar que el contexto nacional es muy diferente al contexto local y que bueno, sabemos que México, el país, pues ha tenido en ciertos estados, pues cierto desarrollo, cosa que en Tabasco no ha sido así, al contrario, llevamos más de tres años sumidos en una grave crisis y que leyes como esta es lo que facilitan y favorecen. Con imágenes de Álvaro Falcón, Noticias TVT, Carmen Hernández.